¡Vamos a hablar de este turno! ¿Qué pensaste en ese momento antes de que llegara ese trip? ¡Oh, Dios mío! Yo traté de poner la bola en juego, ¿sabes? Hice dos malos swings temprano, pero después traté de ponerme más corto y traté de ponerle un buen swing y poner la bola en juego, ¿sabes? Y pudo salir el contacto... Bueno, fue lento, pero se pudo ejecutar el hit. Ayer tuviste un par de contactos buenos allá en la Romana. ¿Qué estuviste mejorando en el día de hoy, tomando en cuenta eso? No, que así es el béisbol, el béisbol te paga cuando tú siempre estás trabajando y trabajas duro. O sea, ayer hubo buenos contactos, no hubo resultados, pero hoy hubo un contacto suave y cayeron. Ya por último, Jimmy, una victoria frente a un equipo enrachado de las Águilas Ibaeñas. Anímicamente, ¿cómo les hace sentir? No, nos hace sentir que sabes que estamos pasando por un mal momento ahora, pero gracias a Dios pudimos ejecutar. Yo tuve una entrevista temprano y dije que hoy se terminaba la racha, que hoy empezaba una temporada nueva. Y lo importante de todo esto es que pudimos ganar, ¿sabes? Eso es lo importante, que el equipo ganó y estamos contentos ahora mismo. Muchísimas felicidades, Jimmy. Suerte en la ruta. Gracias, gracias.